Felicidades a esta gran empresa de web y servicios Por enseñarnos todos los días algo nuevo Felicidades, muchas felicidades Felicidades, muchas felicidades Felicidades, muchas generos 90 mil vamos a promover por el montón de plata Muchas felicidades Muchas felicidades cabrones Vamos por otros 50 mil 50 mil suscriptores, si señor Así es, ya llegamos a los 50 mil suscriptores Y esto es gracias a ustedes Hasta parece discurso de político Nada, la verdad Muchísimas gracias, estamos bien emocionados Yo más que Jaime porque yo me la paso Intentando hacer crecer el canal Y a Jaime no le interesa tanto esto Pero muchísimas gracias A todos, este video es un video de agradecimiento Más allá de felicitaciones Como la que nos dieron en el intro del video Todos los compañeros por ahí que nos compran Pues realmente De mi parte yo les agradezco muchísimo a todos ustedes Que estén viendo este video Que ni siquiera lo van a ver los 50 mil Que están suscritos al canal Ojalá, ojalá, pero no Ojalá si fuera así Pero creo que este va a ser un video De pocas visualizaciones Porque así pasa Pero es importante Es importantísimo Que entiendan que Estamos eternamente agradecidos Sí, estamos muy felices La verdad Este canal ha ido creciendo mucho Y gracias a ustedes Pues también estamos logrando cosas Grandes dentro de nuestra vida profesional En nuestro negocio Gracias a que los tenemos A ustedes como una especie de feedback Que nos apoyan en Que hacemos mal Que hacemos bien Cómo hacer muchas cosas Que a veces no lo sabemos Aunque no No creo que sabemos todo Realmente aprendemos mucho De ustedes también De sus comentarios Y de las críticas Inclusive de todos los que nada más Entran a tirar manita abajo También Ahí aprendemos Yo creo que más Yo creo que más de ellos Porque siempre Siempre la retroalimentación Sea buena o sea mala Entre comillas Siempre nos hace Tomarnos una pausa Exacto Y ver qué es lo que estamos haciendo Y mejorarlo Siempre, siempre hemos hecho esto En función de lo que Escuchamos y recibimos de ustedes Es correcto Así tal cual lo dijo Jaime Y pues queríamos grabar este video Ya viene con un formato de video Más nítido Ya tenemos una cámara buena Para grabar videos A partir de hoy Ya todos los videos que grabamos Pues ya están bien chidos Y ya tenemos también Cada quien Nuestro propio micrófono Entonces Decidimos esperarnos A grabar este video Hasta que llegara la cámara Porque ya De hoy en adelante Subimos Los micros Las luces Las luces Las luces No, aquí está bien loco Bueno, ustedes no lo ven Porque atrás Un fondo verde Pero ya hicimos aquí Un mere que tenga Por ahí voy a Igual hizo una foto De cómo se ve esto Pero es gracias a ustedes Digo, hemos visto Cómo irle echando ganas Para traerles mejor contenido Mejor producción Mejor audio Y mejor todo Mejorar en todos los aspectos Y contenido Y contenido Y mejor contenido Sí, mejor contenido En todos los aspectos ¿Verdad? Y pues Queríamos partir un pastel O hacer alguna cosa así Pero pues ya no nos dio Mucho tiempo Ya va una semana Un poquito más de una semana Que alcanzamos la meta De los 50 Los primeros 50 Esperemos llegar A los próximos 50 Para tener una plaquita De YouTube Y no nada más Tener plaquitas de Dawa Y pues No sé Algo que quieras comentarles Jaime No, pues nada Que en los 100 Yo creo que si vamos a hacer Hay alguna reunión Aunque sea habitual Una fiesta Nada, vamos a la playa Vámonos No, sí, vámonos Yo jalo Yo jalo Pero sería bueno Un webifest Andale, sí Un webifest, sí Hay que ponerle nombre de una vez Hay que irle poniendo fecha En menos de dos años Tenemos que tener 100 mil Esperemos A lo mejor hasta en un año Con suerte Le vamos a seguir echando muchas ganas A crecer el canal para ustedes Obviamente Les reitero Este contenido Lo generamos a partir de sus preguntas No solamente de la gente que nos compra Simplemente también de la gente Que comenta en los videos Que opina en los videos Y de ahí sacamos ideas ¿Sabes qué? Ya preguntaron mucho esto Vamos a hacer este video Y sí Tenemos la sección privada Donde se hablan otras cosas Que no se ven aquí Un poquito más puntuales Más puntuales Y más para crecer tus negocios Cosas así Pero en esta parte Que es el apartado público Pues aquí intentamos traer Y resolver la mayoría de las dudas Lo mejor posible Y de la manera más amigable Y esa es la idea Así vamos a seguirle Y pues nuevamente Muchísimas gracias La verdad Muchísimas gracias Esto es todo lo que yo tengo que decir Por ahorita Estoy muy emocionado Reitero Sí No, no, no No, no Este cuate no está emocionado Yo sé No, es que Es bien diferente Porque los papeles Que tenemos acá En Web y Servicios Pareciera que Estamos detrás del mismo escritorio Pero no es así Hay actividades Muy distintas El mes está aquí El mes está allá Un poquito más allá No, acá cambia mucho Porque el panorama Así como lo ve Héctor Es siempre Siempre De ver Qué hay nuevo Qué hay nuevo Qué hay nuevo Entonces él siempre está viendo Tras la marca O siempre anda correteando Con los importadores A ver qué nos van a ofrecer Para poderles Ofrecer y aventarles La información a ustedes Por otro lado A mí me toca ver Toda la parte técnica Y toda la parte De cómo se instala Y la buena práctica En qué te va a servir mejor Lo que él está encontrándose Entonces Para eso es bien diferente La emoción Porque obviamente Esto nos va a hacer Que nos ayuden muchísimo Las marcas Y que nos den también Ellos apoyo Y eso a mí me emociona Porque ya vamos a empezar A tener juguetitos nuevos Con los que vamos a poder Hacer experimentos Nuevas reseñas Nuevos videos Se vienen muchas cosas Muy buenas Con temas Que no tienen mucho que ver Con cámaras Pero que siguen siendo de agua Entonces Híjole Lo serían muchas cosas Muy buenas Y pues Ahora sí Yo creo que con esto Ya acabamos Este es un video cortito No es para tener Un montón de visitas Pero para agradecerles Muchísimo más Es más Básicamente es para Para agradecerles O sea realmente Digo Me encantaría haber partido Un pastel Hacer todo el desmadre No tener un fútbol artificial Igual algo que explote Algo acá atrás Sí, sí, sí Nada más Eso es todo Este Chiflador Es chiflador Nada pero Pues muchísimas gracias Nuevamente O sea realmente Yo no acabo No acabo de decirles Las gracias De esto O sea De que este Este canal Que empezó Haciendo videos Para los clientes Explicándoles Cómo usar sus equipos Pues se ha convertido En una comunidad Bien grande Está la comunidad De Facebook Que ha crecido Bastantísimo También Por ahí ya se viene La comunidad De Whatsapp Estén al pendiente Digo Las personas Que están en el soporte Pues van a tener acceso A ella primero Pero va a haber Acceso para todos Vamos a ver ahí Cómo hacerle Porque Whatsapp No permite meter Mucha gente A un mismo grupo Y pues sería una cabose Con esta cantidad De usuarios Pero ahí estamos viendo Cómo Pues armar las cosas De modo de poderles Apoyar a todos ¿Verdad? Y de que podamos Nosotros Que estamos aquí Detrás de las pantallas Trayéndoles videos Y también ya van a empezar A salir más personas Aquí en los videos No solamente Jaime y yo Ya se van a animar Más a grabar Por si les caemos gordos Sí exactamente Entonces ya va a haber Más personas Que les pueden caer gordos También No nada más nosotros O que les caigan bien Porque son otros temas Nosotros somos especialistas En las cámaras Y en las redes Y van a venir los de alarma Cercos eléctricos Y otros ingenieros Que aquí nos apoyan Con todo Bueno que ellos tienen Ese conocimiento Ellos son los que se encargan De esas áreas Y nosotros por eso No las tomamos No las hacemos videos Porque pues No sería bueno Traerles videos De algo que Medio les sabemos Entonces la idea Es traerles Lo más puntual Lo más verídico Lo más exacto Sí No parte de Parte de estos 50 mil O este corte A partir de los 50 mil En adelante Es generar un contenido Un poquito más Más general En el tema de seguridad Perimetral y patrimonial Total Y de ahí Nos vamos a agarrar De gente que es experta Así como nosotros O más Inclusive mucho más experta Que nosotros En cada uno de sus ramos Y de ahí Vamos a empezar A hacer un contenido Un poquito más específico Para cada una de las áreas En particular Y bueno No sé Vamos a meterle Toda la galleta Que se pueda A este canal Vamos a Si se requiere Más Más conocimiento De más cosas Lo vamos a hacer Si se requiere Más producción Vamos a meterle Si se requiere Más cualquier cosa Lo vamos a hacer Porque esto es para ustedes Exacto Y pues ahora sí Ya me despido Porque este voy a empezar A llorar Nos vemos la próxima Muchísimas gracias Por todos sus likes Por sus suscripciones Por sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Que viene por ahí De en uno o dos días Hasta la próxima Nos vemos Esto sería todo Por el video de hoy Recuerda suscribirte Si aún no estás suscrito Al canal Y si ya estás suscrito Recuerda activar la campanita Para que te avise Cada que subimos video ¿Quieren saber Cómo es que este wey Está emocionado? Es la primera vez Que lo veo trabado En un video Ah, sí No lo voy a poner No, pero eso Lo vamos a poner Es que no sé hablar De esto No sé decir gracias No sé decir gracias